bueno pues bienvenidos a charlas nocturnas esta nueva propuesta que tengo de podcast en donde hablo de temas que se me vienen a la cabeza mientras estoy comiendo mientras estoy bañando mientras estoy en el baño mientras estoy haciendo ejercicio mientras hago diferentes cosas y la mente siempre está trabajando imaginando e ideando temas que también se ven dentro de las redes sociales ideando cosas que pensando cosas que suceden en un ámbito en esta ocasión he estado pensando mucho acerca del extremismo de este de este lugar a donde siempre los seres humanos llevamos todo o es muy bueno o es muy malo es muy radical o es muy tranquilo no entonces en esta ocasión me encuentro con él y varguitas estamos teniendo una una charla acerca de esto y pues qué más que tenerla como invitada no constas varguitas buenas noches a todos los que nos estén escuchando y pues me encuentro muy contenta estar aquí y que podamos aquí tener un poco de charla y que pues también nos escuchen y que también nos digan qué piensan ellos no de todo lo que vamos a estar platicando pues sí correcto porque a mí yo yo últimamente he estado pensando mucho en esto de la red bueno he estado como que mucho en las redes sociales ya que pues básicamente ese es nuestro trabajo estar construyendo nuevas visiones nuevas fórmulas para cómo acercar a la gente a construir y a divulgar arte no arte cultura y que la gente exprese su sentir y más que su sentir exprese también que se construya a sí mismo pero últimamente he entrado a tiktok últimamente he estado como mucho tiempo ahí porque pues mi el proyecto el las ediciones que estamos pensando y he considerado no sé qué piensas tú que la gente todo lo lleva a un bien o a un mal o es muy malo o es muy bueno o en con respecto a una cuestión de de dar tu punto de vista tu comentario que le dejas a la persona es debes de saber un chingo o o o mejor no lo comentes no debes ser un licenciado máster o debes de ser un licenciado máster en lo que estás diciéndome o no te creo porque eres un pendejo no entonces sí esa parte pero creo que un poco antes de que vayas más hacia lo que me estás comentando ahorita me puse a pensar en que inclusive a lo mejor el contenido más absurdo tiene que haber o la gente lo lo extremiza no por ejemplo he visto vídeos de por ejemplo en tiktok justamente lo que me has dicho que hemos estado viendo para crear contenido son sorpresas por cierto este que sí o sea inclusive en el vídeo más tonto que porque sale bailando que porque sale haciendo una manualidad por esto es como de ay no te quedó súper mal no no sabes hacer o no pues otro no pues si te quedó súper bien si lo puedo hacer o sea si inclusive en eso en esos pequeños detalles también la gente lo extremiza no ahora lo que tú comentabas y ya yendo hacia el otro paso es que y apenas te lo comentaba no que yo me siento que no me siento todavía capaz de a lo mejor abrirme en a lo mejor un espacio como este como en vídeos o tiktoks en que siento que porque soy estudiante no voy a a lo mejor como tú dices si no eres el más más este doctor más de maestro licenciado ya titulado con 30 mil años de experiencia pues no vas a tener una validez porque este se trata de eso no de una validez en lo que tú estás planteando no y por el contrario no que yo creo pero es que hay también hay otro punto porque puede haber el güey que no sepa digámoslo como tú que es un aficionado digamos a la psicología o es un aficionado a la historia en mi mismo caso me sucede que yo soy se podría considerar una un aficionado a la a la cuestión nórdica no porque pues yo no la estoy estudiando académicamente yo la estoy estudiando por mi cuenta pero entonces aquí retomando esto entonces crees que la validez del aquí estás hablando que la validez es igual a estudios no yo lo que estoy diciendo es la gente de tu público el público extremiza mucho las cosas porque la validez que te den es mediante ese extremo uno confiamos en él por ciertos factores porque fue el que primero lo hizo porque fue el que nos enseñó su información porque fue el que más confianza nos generó y él sí sabe pero llegase a ver otra persona que lo replica digamos no lo mismo pero si intenta dar su punto de vista y no sabes un tonto y tal porque ya hay canales seguros ya hay canales de información segura también también hay gente por ejemplo tú no que no a lo mejor como dices no lo estudia no gente como tú por ejemplo igual la de ver gente de mi profesión que bueno que no es de mi profesión pero que como dices es una aficionado y así ponga las referencias de napa de tres libros no que hablen sobre no sé el suicidio pero como no es un licenciado en psicología no toman con la validez tan seria que si lo diera un doctor en psicología o inclusive es al revés también porque yo he visto que prefieren creerle eso porque yo hay muchos así y no se si te ha tocado verlos datos psicológicos 1 parte 1 y ponen a lo mejor hay no sé un ejemplo sabías que si tienes una raya roja en tus manos vas a hacer este rico no un ejemplo no que a lo mejor ni siquiera es un dato psicológico pero la gente lo toma y ese es como o es el extremo completo de no lo estudia no le creo o no sé si lo más bien prefiero creerlo porque es más sencillo entender que si tengo una raya roja en la mano voy a ser rico no sí bueno es que yo yo creo que aquí llega la parte en la de cómo formalizas o cómo profesionalizas lo que quiere ser no por ejemplo un bailarín lo que tú estás diciendo de psicología lo que yo estoy diciendo de historia lo que yo lo que mucha gente toma en cuenta que yo siento que yo veo que resulta que hace unos cuantos segundos me acaba de suceder eso que encontré un vídeo y fue tomado directamente de un libro así tal cual lo leyó lo lo dijo este creador de vídeos no entonces y sin darle ningún mérito al libro pero bueno eso es otro tema yo creo que su propio enfoque su propia interpretación tampoco correcto realmente lo que él fue fue de profesores de que nada más si necesitarlo fue literalmente decir lo que decía porque como dices no les da crédito a correcto dijo lo que decía el libro pero sin darle un mérito a la a la autora no entonces digo bueno pero eso es un caso distinto yo creo que aquí también resulta que nosotros estamos eso es algo muy bueno resulta que en esta generación en estos tiempos estamos necesitados de información rápida la información rápida es leo un libro rápido atrapo lo que puedo eso de lo que puedo lo transmito en algo escrito o en algo oral rápidamente y eso lo transmito en un vídeo al final de cuentas siento que llega a ser una esto que le llaman teléfono descompuesto aunque sea conmigo mismo es claro leo un libro con un libro pienso que tengo toda la información dos atrapo lo que yo tengo de ese libro tres lo escribo o luego luego lo hago un vídeo y cuatro me quedo con eso porque porque también hay un ahí retomando eso en la percepción inclusive si no le prestas la atención completa en la percepción ya hay un teléfono descompuesto correcto y si o sea y aparte de que percibes no te das tú el que lo está haciendo no se da el tiempo de volver a reinvestigar es un ejemplo yo yo tengo un par de vídeos ahí que digo al libro para comenzar la mitología nórdica y lo he actualizado en estos últimos días porque me he encontrado con libros con los que sí se puede iniciar la mitología nórdica y tal 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 y no es de que te retractes de lo que dijiste porque yo creo que una de las partes es de que es que si lo digo como ya lo dije en el vídeo pasado van a decir que soy un farsante no pero está bien encontrar nueva información y dárselo a los que te siguen porque porque así puedes decir no está mal lo que te dije en el vídeo pasado pero encontré esta nueva información que se podría bien adjuntar con lo que te dije no ok la persona puede acomodarse mejor leyendo este y es más accesible a la mejor en cuestión de precio yo no lo conocía yo conocía este entonces no está mal no está mal y no significa que te retractes o que seas un burro que seas un tonto al final de cuentas y eso ya es extremizar también corre yo digo si no lo si yo digo ah pues no sé sabes que este libro también puedes usarlo o también puedes o comienza con este pero no o sea tampoco se trata de eso como dices y no no solamente en esto en todas las áreas siempre debe de haber una actualización y el hecho de que uno se actualice no significa que el otro está mal no y al contrario es la búsqueda de más información y hay libros que mismo te dicen bueno hay libros que dicen reedición o sea se agarró y se volvió a reinvestigar este libro si se da cuenta que se da cuenta que la investigación sigue estando vigente por eso se publicó y por eso ponen las notas preliminares primera edición nota preliminar de segunda edición nota total y te das cuenta que ha habido actualizaciones dentro de esos libros o dentro de esos películas documentales lo que sea no pero esto de la información es a lo que vamos yo siento a veces que las personas todo a eso íbamos los comentarios o eres muy pendejo o eres muy listo o tenemos un no sé un creador de contenido de confianza y este cabrón no puede ser de confianza porque apenas va iniciando entonces agarrar un ritmo agarrar un sentido en lo que sea que vayas a hacer es un extremismo seré muy bueno como tú ahorita lo estabas diciendo lo extremizamos a un lado de todavía yo no puedo porque soy estudiante porque tengo miedo porque la gente tal tal o sea lo estamos extremizando un miedo muy cabrón un miedo que nos bloquea o lo voy a aventar chingues madre lo voy a hacer de una vez tal 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 y lo extremizas a un lado de mucha motivación mucho coaching mucho soy el mejor de la vida y cree que lo eres no creo que es justo el punto que mencionas la motivación no porque puede que yo a lo mejor ahorita no me sienta lista a lo mejor en la parte por ejemplo clínica que yo todavía apenas estoy ahí dando mis pasos pero a lo mejor en la escolar ya no porque pues ya trabajé con ciertas personas pero pues obviamente me voy actualizando conforme va pasando mi tiempo de académico no pero ahora sí que ahora sí que pues es muy como dices muy extremo empezar de no sé nada de plano no voy a poder hacerlo porque me van a decir que y nos pasa claro sí no porque está la duda en en que pues obviamente de ahí vienen los lo que ya le llaman en las redes haters o las críticas y que atacan a la gente porque ah no pues es que estás muy chavo porque eres estudiante no sabes o qué estudios tienes para que me valides lo que me estás diciendo y entonces como dices lo extremizan y es que casi el hater es no puedes saber más que yo y también hay un extremo sabes yo soy la máxima autoridad no puede haber más que yo o eres muy pendejo y él y el que te apoya también es un apoyo aunque sea una amabilidad aunque sea alguien que te apoya de muy muy buena gana pero también llega hasta cierto punto un extremo hasta cierto punto también la amabilidad es extremista hasta porque me doy cuenta de toda esta gente que comenta cosas tal vez bonitas tal vez que si nacen de su corazón si no no estoy aquí para descartar eso pero hay comentarios que también siento que quieren sobresaltar a esa persona que quieren llevarlo al máximo a esa persona sabes y no sé también a veces como de pues está chido que le comentes qué bonito vídeo qué bonita o qué chida información más no qué chingona máster tú ya te voy o sea sabes hay 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 de comentario comentario y no estoy diciendo que esté mal simplemente estoy diciendo estamos diciendo aquí que todo lo llevamos a un extremo también o es muy aburrido o es muy divertido no y el cómo percibimos la vida siendo también que depende de eso un ejemplo yo soy muy extremista en muchas cosas creo que en demasiadas a mí me aburren muchas cosas yo lo llevo al extremo de es aburrido y por más de que es aburrido no lo hago y no lo disfruto no crees que también categorizamos las cosas sí y yo creo que también por eso mismo nos damos el lujo de opinar sobre este libro me gustó y este no me gustó y no lo lean y sabes yo me encontrado con vídeos de no lean este libro porque los va a aburrir porque a mí me aburrió sabes o sea es como pero no solamente pasa en en libros películas por ejemplo yo te puedo decir a mí me aburre crepúsculo no pero pero también creo que hacemos esto mismo de extremizar en nuestra vida inclusive nos auto como se diría nos criticamos autocriticamos y en esa autocrítica también extremizamos y también no sólo nosotros sino también en las otras personas y es que somos muy duros con nosotros mismos pero por lo mismo por el extremismo nos pasa que es como hoy me veo muy chingón y lo extremizamos es el lado de hoy me veo muy chingón o hoy me veo fatal y lo extremizamos hoy me siento a la chingada hoy no puedo no puedo dar el 100 lo extremizas tanto y lo piensas tanto de esa forma que de plano no lo reflejas en lo que haces y eso es un extremo sabes porque dices no puedo y no puedo y yo solita me encasito y me categorizo en el no y a la mejor mañana despiertas con ganas y dices hoy sí al 100 al mitad no sé a qué se deba debe de haber hay una función cerebral que determine por qué para el humano es muy bueno y muy malo muy feliz muy triste no puedo hoy sí puedo porque también creo que estamos metidos o involucrados mucho con los consejos de las personas sabes siento que también nos han motivado de una forma muy radical en el sentido de que el 14 de febrero que acaba de pasar no es que el día del amor en el que más debes de derrochar el amor en el que tal y qué tal si ese día no puedes no y por ese día hasta falleció tu hámster y ni te sientes feliz ni siquiera quieres demostrarle amor ni a tu mamá la mejor ese día o no puedes simplemente no puedes hoy me levanté pero nos extremizan en el es que hoy tiene que ser ese día y porque el amor y a fuerza ese día pero todo el año y que no es como igual el 10 de mayo y nos pintan esa idea de que el amor debe ser original de que el amor debe ser pasión de que el amor debe de ser alegría felicidad este todas esas cosas no las extremizan todas esas cosas debe de ser exactamente el amor no debe de no debe de ir con peleas el amor no debe de ir con el estereotipan el amor correcto y el estereotipo es lo radical no el claro también porque solamente el amor se puede definir en chocolates amor salir amor esos amor es y lo categorizan y lo estereotipan cuando la mejor del amor es ayudarle a hacer su tarea no el amor es comprarle o invitarle de comer no o pasar tiempo con ella o escucharla no o sea no solamente el amor es besos abrazos y todo correcto y el y las categorizaciones que tenemos acerca de todo no por ejemplo debes de y eso es algo que a lo mejor yo tengo muy clavado a lo mejor en cierto sentido el debes de llegar a ser lo máximo debes de llegar a ser alguien muy exitoso es que entonces extremizamos el éxito extremizar el ser alguien en que define la gente el ser alguien y es algo que por ejemplo yo he platicado en mis clases o escuchado a mis profesores sobre todo una maestra que dice es que los padres son tan a veces tan duros o muy no sé cómo llamarlo son muy tratan de que el hijo por esas definan el ser alguien a igual a éxito y que es el éxito el éxito se tiene dinero auto carro casa familia cuando y que eso se define como una felicidad si tengo éxito tengo esto y eso me va a dar felicidad no cuando el hecho de ya estar aquí levantarte y esforzarte y motivarte en lo que sea no solamente en la licenciatura si te encanta el comercio si te encanta el arte si a encanta la música si a ti lo que te guste mientras tú estás motivado a hacerlo y eso al final de cuentas del mismo resultado de felicidad y esa felicidad te da lo que tú necesitas ya es el que ese ser alguien porque tú construyes tu ser no tu personalidad tu temperamento tu todo todo está ya eres alguien no significa que si no ganó del 50 mil dólares a la semana este no sé yo alguien no porque ya lo soy pero es que sabes también nos han enseñado mucho a la competencia algo que yo el otro día ya creo que ayer yo te lo estaba contando que es a mí la escuela me hizo mucho daño y te voy a decir por qué porque yo en la escuela tenía compañeros que jugaban conmigo que yo era muy imaginativo o sea es algo que nunca se ha quitado que yo tengo mucha imaginación entonces creo que la mayor parte del tiempo yo me la quería pasar jugando pero yo tenía compañeros compañeras que sacaban 10 y me comparaba la maestra es que ella sacó 10 es que tuvo su reconocimiento pues si tuvo su reconocimiento entonces a mí la escuela me hizo mucho daño en ese sentido porque no veían la creatividad veían que a lo mejor yo era desastroso veían que la mejor si la niña estaba pintando con pincel pero dentro de la línea y yo alan estaba pintando con mi dedo gordo fuera de la línea porque quería darle sombra a la figurita decían que yo era un pendejo sabes decían que no podías hacer eso porque no podía salirte de la línea sabes cómo lo definen ahora en la escuela y todo lo definen así y a mí por ejemplo yo como futura a la mejor no sé trabajador de una escuela todo lo definen como hay no tiene esto como se llama tdh tdh se me olvidó ahorita como tiene un trastorno de déficit de atención no 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 pues es que tiene déficit de atención cuando no exactamente el aprendizaje que las escuelas tratan de imponer es el aprendizaje por competencias no cuando debería de ser no sé si yo veo que esta niña es una chingona en danza este es en pintura este es en canto este es en fútbol y matemáticas sí claro y vi un vídeo en tiktok que de unos chavos que tienen un hijo y que decía que su hijo creo que al año pintaba paredes y que en vez de regañarlo le pusieron como este estas cartulinas blancas para que pudiera el pintar primero de un año inició pintando con sus manos todo el rollo y a los tres años el niño aunque mal pero bien dentro de los tres años ya pinta figuras le pusieron la foto como de un leoncito de caricatura claro y el niño ya le pone el naranjita le pone el amarillito y eso fue fusionando aquel y esperemos que el niño vaya teniendo esa mejor creatividad y esa mejor imaginación y eso a sus tres años claro es que no le limitaron su creatividad y desgraciadamente como tú lo decías en las escuelas lo hace a mí me comentaba mi mamá ahorita que me acordé de una experiencia que yo de chiquita escribía con la mano izquierda y dibujaba y todo todo con la mano izquierda no y yo creo yo la verdad no recuerdo pero yo creo que alguien me dijo que estaba mal estaba mal escribir con la izquierda y ahora pues escribo con la derecha pero imagínate a lo mejor pudo haber sido ambidiesta no lo sé pero alguien me dijo eso está mal y eso te lo digo de las competencias y entonces empezamos a ver a los demás es que Juanito porque ya tiene no sé ya salió de viaje y yo no me limito a pensar que soy un pendejo y que lo que estoy haciendo está mal porque no me está dando los resultados de Juanito porque yo vi en la escuela que Juanito sacaba 10 y a Juanito le regalaban cosas entonces era como ese sentir de que mi creatividad que mi cuestión imaginativa no iban a servir de nada y yo eso te lo pongo en la escuela porque eso yo lo viví en la escuela yo no lo viví en la casa yo lo viví en ese pinche lugar de que unas 4 o 5 horas dentro de ahí entonces era como la maestra no Alan no pintes ahí no Alan no por qué pintas tu cuaderno así por qué le pones portadas de esta forma así a tus cuadernos yo recuerdo a mí me pasó con la maestra lo mismo yo con mi portada bien emocionada ah pues de psicología mira y me dijo no sabes dibujar es eso de una niña de no sé qué y así de pues a mí me gustó sí y entonces la cuestión de la competencia y la cuestión de el ser alguien por eso es la competencia y entonces también te das cuenta que las películas nos han mentido claro pero también encasillar por ejemplo el de y es que las películas como si nos mienten porque la niña que quiere estudiar danza su familia la apoya ¿no? o al final la apoya su familia pero tú aquí yo yo por ejemplo en algún punto de mi vida yo quería estudiar danza folclórica y me dijo mi mamá te vas a morir de hambre y yo en algún punto pensé y si yo soy muy chingona y si me meto en una compañía de danza y si pues estoy con creo que se llama Amalia la de la que presenta los bailes folclóricos en el auditorio y yo o sea y yo imaginándome en cosas grandes y de repente llegan y me dicen te vas a morir de hambre ¿no? sí entonces limitan de alguna forma también ahí mi creatividad o limitaron mi creatividad yo creo que mira yo creo que también eh grandes chicos jóvenes no sé creo que cuando nos dicen eso eh siento que es por el extremismo de el país está de la chingada nunca lo vas a poder hacer es que para encontrar un trabajo de eso encuentras un trabajo si quieres de banquero pero es muy difícil encontrar un trabajo en esta actualidad es muy eh incluso vamos a lo mismo a las competencias se abre una vacante van 20 güeyes van van 30 personas y y tienes un chance nada más va lo mismo quieres ser bailarina quieres ser escritor quieres ser pintor tienes una oportunidad y y no quiere decir que 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 te tengas que cerrar a eso sino que tiene que tienes que tomar esa oportunidad porque tú fabricas eso sí pero es difícil y y el el sentir del trabajo creo que es un poco más difícil porque ahí si nada más tienes una oportunidad en la cuestión artística cultural tú abres esa oportunidad pero creo que cuando nos dicen el el te vas a morir de hambre es porque lo extermizamos o lo extermizan en un sentido de sí el país está de la chingada así el país no apoya la cultura así está muy cabrón llegar a personas que le guste lo mismo o que tengan una idea similar porque aquí tenemos otra vez el sentir de la competencia dentro de lo que te gusta que es ah quieres ser pintor ah este pendejo no sabe de tal pintor ah jaja y yo sí porque yo sí estudié una en una escuela tal y te vuelven a sobajar aunque tú intentes hacer lo tuyo es como de este cabrón o ella no tiene que lograrlo porque lo tengo que sabotear entonces quieres hacer un proyecto cultural quieres hacer lo que quieras para expandir tu arte no te van a dejar por el extremismo de no puedes ser más que yo cabrón no puedes ser más que yo ¿sabes? claro o sea a lo mejor tus conocimientos son de no sé Van Gogh Dalí y tal ¿no? y llega y tú a lo mejor dices voy a probar con otra cosa voy a dar un dato de de otro ¿no? de otro pintor y llega no sé otro no pues es que tú no sabes nada y no tú dedícate a lo que sabes no y así son pero es que realmente en vez de que haya un no pues ¿sabes qué? yo te puedo aportar esto más ¿no? sí o o hagámoslo juntos ¿no? o sabes ajá claro ¿no? sabes que aparte de no sé pintó círculos sabes que también pintó flores ¿no? o sea en vez de que haya ese apoyo de entre ellos mismos conformar como lo como es ¿no? una comunidad en la que tú aprendes yo aprendo de ti tú aprendes de mí que aprendo de ti ¿no? así sí y es que en parte también vivimos y a lo mejor lo extremismo extremizo en ese punto ya veamos a las extremidades es lo que yo sé yo lo quiero decir porque yo lo sé antes que alguien más lo haya dicho ¿no? y porque yo chile el crédito ajá correcto entonces algo que yo retomo algo que yo leí algo que no sé algo que haya pegado pero yo lo digo antes y ahí está mi mi presencia ¿no? y el que lo diga después es un cabrón porque me copió es un tal porque lo dijo después que yo entonces parte de de todo eso es siempre incluso si tú haces un deporte vas no sé andas en bici ah yo tengo la mejor bici ah yo tengo que ser el mejor corredor ah yo tengo que ser el mejor nadador o sea y es que ni siquiera te sientes bien contigo mismo con lo que tienes con lo que estás siendo capaz ni siquiera ves tus avances ni tus aprendizajes por estar viendo los de los demás sí correcto porque el el yo creo que en ese sentido no sé si lo puede entender yo creo que sí es voy a replicar la fórmula de este güey porque le jala porque en el sistema de competencia me han enseñado que o pisoteo o tengo que ser mejor o le tengo que copiar al que le esté jalando la fórmula no entonces y entonces se convierte en todos somos lo mismo todos somos lo mismo replicamos lo mismo que es lo que ha estado pasando con los trends y todas esas cosas que es tenemos que replicarlo a tal punto que llega el hastío porque es el extremismo o sea y mismo se vuelve a ver el extremismo la mezcla de mezcla y mezcla y mezcla y replicar lo que está haciendo el otro porque le está funcionando porque así voy a tener más views no sé si yo lo vaya a disfrutar pero si me va a dar mil seguidores chingue su madre lo voy a hacer ¿no? sí ni siquiera a lo mejor es como te decía es que a veces seguimos la misma fórmula sí y es lo que pues todo te lo ha enseñado los medios las redes seguir la misma fórmula porque hay algo que una frase que comentaba una profesora que la gente hace las cosas porque le funcionan y cuando le deja de funcionar entra en crisis sí ¿no? entonces esto es lo que pasa con con pues con con la sociedad ¿no? si este tiktok de alzar la mano jaló pues yo lo voy a hacer ¿no? y voy a poner lo mismo y voy a jalar gente porque esa misma gente también busca lo mismo o inclusive hay gente que se aburre ¿no? que también ya ay no ya no quiero ver esto y veo otra cosa ¿no? pero es muy poca porque la mayoría de la gente como las teorías de la comunicación ya voy a sacar mi mi lado reprimido de comunicóloga pues la la gente pues va y sigue lo que está lo que está atractivo y de moda ¿no? hay un experimento muy chido que hacen que es que juntan como a 10 personas y las ponen en una fila y un chingo de gente se empieza a formar 11, 12, 13, 14, 15, 20 hasta que llega alguien y dice ¿y para qué estamos formados? ¿por qué? no, pues no sé pero aquí estoy pero estaban aquí y algo están regalando ¿no? ajá entonces yo creo que el simple hecho de que veas ya un conjunto de personas en un sitio que le está dando ese tiempo significa como de achinga hay algo interesante ahí voy a ir entonces todo mismo pasa la gente va a un lugar en donde se sentirá bien en donde busca quizá el entretenimiento en donde quizá busca esa diversión pero ahí va y lo extremiza ahí va y lo opone ahí va y lo dice porque es lo de moda porque hay mucha gente buscando esto porque mi punto de vista es que ¿sabes qué? ya no buscan sentirse bien por lo que o sea retomando esto de sentirse bien que es muy importante en la percepción que lo estás diciendo porque están buscando el sentirse bien con lo que para la sociedad está bien porque para lo que la sociedad me dice esto está bien no para lo que para mí Eli para ti Eran esté bien ¿no? y para el público claro no sí claro pero o sea ahí es el tema de la percepción porque entonces la percepción ya no es propia sino es de otro ajá de otro ni siquiera es propia ya estoy haciendo propio apropiándome de otra percepción que no es la mía lo que es incongruente ¿no? porque en muchas ocasiones me he encontrado frases como de no vivas los sueños de nadie más pero ¿qué es lo que haces en TikTok? ah chinga le voy a dar like y le voy a dar seguir y le voy a porque esto me gusta a mí pero me gustaría hacerlo pero como él ya lo hace pues soy tonto no lo puedo hacer ¿sabes? o sea en vez de que también te arriesgues a hacerlo y sacarte un poquito del círculo sacarte un poquito de lo que estoy motivando más en mi podcast el compañero no o sea hay mucha gente que se reprime porque piensa que no es buena ¿no? mi punto de vista no es bueno pero no o sea muchos lo dicen yo lo he dicho creo que muchos pasamos por eso pero el que se atreve pues la aplaudimos pero se atrevió se salió de la cueva se salió a ver una visión de la zona del confort correcto y yo creo que en parte también está chido que cuentes lo que te gusta lo que sientes pero tampoco lo lleves a un extremo porque también el extremo de hoy me siento triste y le voy a decir a toda la gente que me voy a grabar llorando como lo que pasó hace unos minutos de algo que no man que algo que aparece que por más que bloqueo aparece entonces hazlo pinta mañana dibuja mañana crea tu música atrévete a experimentarlo y si te da satisfacción es ahí que te dé satisfacción primero a ti y que luego le dé satisfacción al mundo si es que si es que lo quieres presentar pero el extremizar el hecho de y al sentirte mal y al sentirte por competencias creo que eso es algo malo creo que destruye un poco el individualismo pero tampoco es algo malo lo estamos extremizando también ah sí correcto ahí está ahí está el extremo porque todo lo extremizamos pero lo que yo me refiero es que si lo disfrutas está bien ¿no? si tú lo decides o que la competencia sea por algo que es propio ¿sabes? o sea si yo a lo mejor no es competir de ay a ver quién gana y a ver quién tiene más seguidores ¿no? pero a lo mejor pero se ha vuelto en eso se ha vuelto en eso yo de mi propio conocimiento a ver qué saco ¿no? sí correcto o sea mi punto de vista aquí está pero siempre y cuando no lo lleves a esa línea de eres muy pendejo o eres muy chingón ¿no? o sea siempre y cuando tener un punto neutro ¿no? un punto que no me haga que no haga enojar y un punto que no haga sentir que el otro es el bueno o yo soy muy bueno ¿no? entonces creo que parte de este proyecto creo que parte de esto es abrir las puertas a quien tenga una algo que gritar ¿no? algo que decir algo que expulsar y se le tiene que apoyar de esa forma porque si no hay consentimiento del arte y extremizándolo un poco las únicas personas que lo pueden conseguir es gente que tiene varo gente que puede pagar para estar en una exposición gente que lo estudió en una buena academia y que eso también lo estereotiparon claro correcto entonces es como de pues nosotros abrimos ese espacio y siempre lo digo yo y creo que lo digo cada que abrimos licores no tenemos la verdad absoluta creo que hasta los perros lo saben porque ya se empezaron a escuchar ¿no? están incluyendo su opinión en este podcast así como ellos ustedes también comenten su opinión están retando quien puede ser el mejor aullador ¿no? sí también están trabajando por competencias pero lo chido de licor es que nos pueden comentar cosa que no ha pasado cosa que a veces sí pasa pero que es muy agresivo es como de tengo una información que saqué de tal libro y a lo mejor es un complemento para lo que ustedes publicaron ¿no? pero siempre nos ha eso está padre sí pero luego nos ha pasado que están bien pendejos no saben a ver yo es que yo leía tal y llevo 12 años siendo conferencista sí ok en vez de que sí nos pasó en vez de que nos agredas mejor enséñanos enséñanos colabora con nosotros y si quieres haz tu plantilla y nosotros la presentamos haz tu o que también se haga un este ¿cómo se llama esto? en vivo aún en vivo con esa persona ajá y y enséñanos y muéstranos en vez de criticarnos ¿no? porque siempre se dice esto en licor de cuervo no tenemos los conocimientos absolutos ¿no? a lo mejor es muy difícil tener los libros de todo un autor pero a lo mejor entre todos juntamos esa colección de 90 libros de un autor y sale algo chido ¿no? todos le explotamos ¿no? todos tenemos esa esa información del autor ¿no? no hay nada creo que entre más aporte uno la el resultado es más nutritivo ¿no? es más es inclusive contando todo eso podemos ¿no? llegar a muchísima gente no me refiero a compartir lo que cada quien comparte en 10 lugares ¿no? sino que a lo mejor yo nada más sabía dos datos de Emiliano Zapata pero llega esta otra persona y me dice ¿sabes qué? yo me sé otros cinco y otros ¿no? yo me sé otros cinco y otros dos y aumentas a una a la mejor terminamos haciendo una infografía a la mejor o un libro entre todos ¿no? un libro ¿no? y se publica y ¿sabes qué? no y al rato para que los demás hagan la cita con todos los autores imagínense ¿no? estaría bien padre ¿no? porque al final de cuentas todos estamos colaborando para una sola cosa un solo objetivo que al final de cuentas creo que ese debería ser el objetivo ¿no? no solamente extremizar de estás mal como decís eres un pendejo estás tonto ¿sabes qué? no muy chido ¿no? sino que al contrario que podamos tener una amplia información un acervo de conocimiento ¿sabes? claro que comenten que nos digan ¿sabes qué? no yo pienso que inclusive ¿no? ahorita en este podcast si no están los que están escuchando ¿sabes qué? no yo pienso que aquí ya el extremismo podrías ver de esta forma ¿no? es que es muy padre escuchar las diferentes opiniones de la gente y eso es como tú lo dices una opinión ¿no? más no una exigencia o no más un reclamo un reclamo ¿no? porque al final de cuentas es diferente y aquí hay muchas veces que dicen es que ¿dónde está mi libre expresión? si está chido tu libre expresión pero hay muchas veces que no es congruente un argumento es un límite es un límite también ¿sabes? porque la libre expresión la libertad creo que la libertad se define también en si soy libre pero sin afectar al otro hay algo muy padre que habló Héctor Cisneros vayan a ver nuestra entrevista con Héctor Cisneros que habló sobre la libertad ¿no? que él define también que hay límites en la libertad él es un poeta ya tiene sus dos libros para que los compren pero él habló él habló sobre eso y ahorita no lo recuerdo pero tiene una definición de libertad muy padre muy chida que dice que sí que hasta en cierto punto la libertad tiene un un límite ¿no? pero bueno y es que ahí está mira la libertad también la exageramos ¿no? o sea la libertad también tiene exageración ¿no? si libertad es puedo agredir al otro puedo rebasar ciertas cosas inclusive la libertad también la hacen en ay pues yo soy libre de no sé de agredir y golpear y deshacer y desarmar y expresarme de alguna forma cuando no o sea creo que mientras yo respete a la otra persona yo puedo libremente decir sabes que Alan yo no concuerdo contigo y la verdad no me parece lo que estás diciendo ¿no? y supongo que ahí se ve la inteligencia supongo que en ese argumento o sea también se ve la inteligencia de cómo manejas una situación ¿no? y la inteligencia emocional pero bueno esta plática de exagerar las cosas esta plática de extremizar el bien el mal el estoy bien el el cómo vemos a las otras personas todas estas cosas se conjugan en que al final hay que tener puntos medios hay que empezar a analizar si está muy bien si está muy mal y ver en qué lado puedo estar yo mejor parado ¿no? en qué lugar puedo estar mejor posicionado subirle mucho al volumen de la música exagerarla bajarle mucho ver una película múltiples veces y creer que es la mejor extremizar lo que me gusta lo que no me gusta y no ser parte de de abrir el diálogo creo que también ahí es que hay que empezar a a a ver en qué es lo que estamos haciendo ¿no? esto es fue una buena plática Varguitas una muy buena plática ¿qué conclusión sacas de esto? pues creo que mi conclusión sigue siendo lo último que yo mencionaba bueno lo último y lo primero ¿no? creo que expresar lo que yo realmente percibo el ser en esa parte constituye el ser auténtico y también no llevarlo a un extremo y sobre todo el límite en la libertad ¿no? aunque suene muy raro pero muy cierto y pues invitarlos a que hayan comunidad con nosotros también en el sentido de que ya mencionaba que nos ayuden nos aporten nos comenten sus pensamientos sus opiniones que no solamente en este podcast sino en los videos en todo lo que preparamos para ustedes con mucho cariño y amor y que también sigan participando en todo lo que viene para para licor ¿no? y que justamente hagamos esa comunidad diferente en la que no sea nuestro objetivo apagar el sueño de otra persona sino al contrario motivarlo y que también sea ese cambio a todo lo que ya tenemos ordinario correcto y bueno pues este recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos wordpress issue facebook instagram tiktok y que otras redes ya no más spotify muchas más ya creo que son todas y esta misma youtube entonces este pues bueno recordarles que esto no es el podcast divaguemos juntos sino que es el podcast charlas nocturnas que divaguemos juntos se ha detenido pues por cosillas ahí de de cuestión de tiempos de cada integrante porque no hemos podido divagar juntos pero divaguemos juntos sigue activo solamente es que vamos a preparar bien lo que tenemos esto es charlas nocturnas esto se hace de una forma en la que se piensa un tema de la nada random y se empieza a hablar de eso entonces pues nos vemos nos vemos en la próxima cuídense y difundamos arte gracias gracias